El éxito no solo se mide por lo que somos, sino también por las metas que somos capaces de superar, por las puertas que podemos abrir, pero principalmente por el cariño y agradecimiento a quienes nos dio la posibilidad de abrir y creer que somos capaces de construir nuestros propios espacios. A cada una de las mamitas de la comuna de Portobaras, a nuestras mamitas municipales y a quienes Dios encomendó la sagrada misión de criar hijos aún no siendo los propios, le deseamos un feliz día de la madre, sellando con nuestra profunda gratitud, reconocimiento y compromiso. Son los sinceros deseos de su alcalde Álvaro Berger y funcionarios municipales. Gracias por ver el video.